¿Qué es la Universidad Nacional Agraria? Elegí la Universidad Nacional Agraria porque además de su prestigio en formadora en el campo agroindustrial, se centra también en el aprovechamiento de los recursos que brindan los productores nacionales. Decidí estudiar esta carrera porque me llamó mucho la atención las diferentes innovaciones en el campo alimenticio y cómo esto representa la mayor sostenibilidad de nuestro país y las diferentes familias nicaragüenses. Es por eso que la universidad representa para mí un segundo hogar, por su apoyo incondicional hacia los estudiantes, tanto en formación en valores, profesional y como deportista. Soy beneficiada con la beca Alimenticia por Deporte. Esta beca me beneficia en el ahorro de gastos alimenticios en el día a día. Un saludo a la Universidad Nacional Agraria por sus 105 años de fundación institucional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!